Todo aquello que persigas, invariablemente es algo que está huyendo de ti. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto que estén aquí. Soy Florencia De Fis, para quienes no me conocen, autora de los libros Recuperando a mi Ex y Tu Abuelita Tenía Razón, que es una guía para mensajes de texto. Imperdible. Bueno. ¿De qué se trata este video? De cómo volverte deseable, de cómo ser un desafío, de cómo hacer que alguien te persiga, porque para que alguien te persiga tienes que ser deseable y para ser deseable tienes que ser un desafío. Y ninguna de esas dos cosas tiene que ver con fingir que no eres quien eres, ni con ocultar lo que sientes ni lo que quieres. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a empezar por lo que no hay que hacer, nunca. Y eso es perseguir a un hombre. Desde el inicio de la creación está muy claro que es el espermatozoide el que persigue al óvulo. Y que de millones solamente fecunda uno, porque lo femenino es y es selectivo. Perseguir es energía masculina, es hacer, dejarte alcanzar por quien tú quieras, claro, es ser. Y para profundizar más en eso te voy a dejar por aquí la masterclass de Conecta con tu energía femenina. Para quienes no la hayan podido tomar en vivo, se quedó grabada y ahí está. Y bueno, vamos a seguir con el tema de este video. Dejarle saber a alguien o hacerle saber a alguien que te gusta, que tienes interés en él, que te gustaría conocerlo más o incluso que hay sentimientos, está perfecto, no tiene nada de malo. Al contrario, es atractivo, es comunicación asertiva comunicar lo que quieres. Porque para comunicar lo que quieres primero lo tienes que saber. Por lo tanto, eso es atractivo. El tema está en cómo lo haces. Y si en lugar de hacerlo con una comunicación asertiva y clara, lo haces persiguiendo, tú te vuelves indeseable. ¿Por qué? Porque como dije al principio del video, todo aquello que vas persiguiendo es porque está huyendo de ti. ¿Y por qué habrías de querer a alguien a quien tienes que perseguir y que va huyendo de ti? Sí, perseguir a alguien es como decirle que vale más que tú, que tú estás por debajo de él o de ella y que por eso lo vas persiguiendo. Y entonces eso alimenta a su ego, pero también alimenta a tus inseguridades. Porque cada pedazo de esa persecución te va confirmando que esa persona vale más que tú, está por encima de ti y por eso la tienes que perseguir. Porque perseguir quiere decir ir detrás de algo que va huyendo de nosotros. ¿Por qué habrías de querer eso? Lo vuelvo a preguntar. A los hombres les gusta, aunque digan que no los que estén viendo, les gusta perseguir, les gusta alcanzar un reto, les gustan los desafíos, porque así es su cerebro y porque para eso está hecho. Son cazadores por naturaleza. Así que, ¿cómo te vuelves deseable? ¿Cómo haces que te persiga? Los hombres persiguen lo que desean. Por eso la pregunta es, ¿cómo te vuelves deseable? Y el paso uno es justamente no querer volverte deseable, porque eso quiere decir que te estás esforzando demasiado. Y cuando alguien se esfuerza demasiado es justamente porque se siente menos. Y cuando tú te pones por debajo de alguien, ese alguien no tiene más que verte hacia abajo. ¿Por qué? Porque tú sola te pusiste abajo. Por lo tanto, para verte tiene que ver hacia abajo. Y nunca quieres que alguien con quien quieres tener una relación romántica te vea hacia abajo. De hecho, nadie tendría por qué verte hacia abajo. No te pongas en esa situación. Usa tu suavidad femenina. Tócalo suavemente. No te quieras comportar como su compadre, con las mismas palabras y como golpeándolo. Eso también puede ser parte de un jugueteo y de un coqueteo, como lo vemos en Hechízalo. Pero no es la mejor forma de empezar. Usa tu suavidad. Porque normalmente a los hombres les gusta la suavidad femenina porque es algo que no tenemos. De la misma forma que a las mujeres nos gustan los hombres fuertes y los hombres altos. Porque normalmente sus cuerpos suelen ser más grandes que los nuestros. Y eso nos parece atractivo justamente porque es diferente a lo que nosotras tenemos. Otro punto es que no lo trates como fan. Tipo, ay no, no puedo creer que me hayas hablado. O sea, ¿de verdad eres tú? O sea, ¿tú te fijaste en mí? ¿Tú me llamaste? No lo puedo creer. O sea, es que no puedo creer que esté en una cita con fulanito de rockstar tal. No, no lo trates como fan. Hay una razón por la que las celebridades rara vez o nunca se enamoran de sus fans. Y es porque saben y tienen claro que los fans se enamoran de un personaje, no de una persona. Los creen perfectos, los idealizan y ellos eso lo saben. Y saben que al momento de una relación eso no va a funcionar porque ellos son personas. No personajes, no el personaje que le muestran al público. Por lo tanto, de manera instintiva, cuando tú tratas a alguien como si fuera su fan, él también te va a empezar a tratar como si fuera un rockstar. Y te va a poner a distancia y a lo mejor le gusta la atención y le da medio risa o medio ternurita el que tú te emociones tanto de verlo, pero no te va a poder tomar en serio. Y ahí es donde vienen comentarios como no puedo ser el hombre que esperas, tú te mereces algo más que yo, porque se dan cuenta que tú los ves como más de lo que son, que tienes idealizado al personaje y no a la persona. Y esto puede tener muchas facetas, puede tener esta parte de tratarlo como fan o también puede ser el clásico ejemplo de sales dos veces con alguien, lo pasan muy bien, estuvieron mensajeando, texteando, que creo que es lo mismo, y llamándose y a lo mejor haciendo un poco de FaceTime y de repente pum, desaparece. Y entonces tú vas contándoselo a cualquier alma caritativa que esté cerca de ti, sea tu familia, tus amigas, tus conocidos, compañeros de trabajo y en fin, preguntando qué opinan, como si con una ansiedad tal por alguien que conociste dos veces, con quien ha salido dos veces, porque no puedes creer que te haya gusteado. Y la actitud es como de, si hubieras estado casada diez años, tuvieras diez hijos con esa, perdón, tres hijos con esa persona, y te hubiera dicho, voy a darle una vuelta a la manzana para despejarme y regreso, y se hubiera tardado tres días en regresar, lo cual podría ser el inicio de una película barata, pero de terror. Esas que son para televisión. Pero que dan mucho miedo, que dices, estoy bien afraid de esto. Pero bueno, volviendo al punto, es sacar las cosas de proporción. Una cosa es que te pongas ansiosa porque desaparece alguien con quien verdaderamente tienes una relación y una vida, que eso es natural y normal, y otra cosa es que te pongas ansiosa porque desaparece alguien con quien saliste dos veces. Por mucho que te guste, tienes que darle la importancia merecida, y es bastante poca. Porque si a él le importó tan poco como para desaparecer, pues a ti tampoco tendría por qué importarte tanto. El punto es que la mente juega juegos muy sucios si tú se lo permites. Tenla bajo control y con una correa bastante corta, y no le permitas engañarte dándole importancia a cosas que realmente no la tienen. Lo siguiente que te hace deseable es hacer cosas juntos. Y puedes decir, da, Florencia, pues obvio, o sea, sí. Pero hacer cosas juntos no es sentarte a ver la televisión. Hacer cosas juntos no necesariamente es ir a cenar, sino hacer cosas de actividad, que te vea en acción. Bailar, jugar boliche, estos juegos que se juegan de actuar las palabras para que se adivinen, no me acuerdo cómo se llaman esto, ¿qué más? Ir a correr, ir a caminar, ir a subir una montaña, una pirámide, lo que haya cerca de tu ciudad. Sean creativos, sobre todo tú, propon cosas diferentes donde te vea en acción. Porque los hombres, esa es la forma en la que se relacionan y crean lazos. Por eso les gustan tanto los deportes de equipo. Porque así es como hacen este bond con otros hombres, haciendo equipo. Entonces, para ganarte su respeto, esa es una muy buena forma. Algo que funciona sí o sí, también es coquetear en público. Ciérrale el ojo cuando esté a varios metros de ti, sonríele, pero que se note que es una sonrisa pícara, una sonrisa coqueta. Coquetearle en público cuando en teoría sea inapropiado, pero sea algo entre ustedes dos. Eso siempre funciona. Este creo que es de los más importantes. Interrumpe los patrones de comportamiento. Si está acostumbrado a ciertos hábitos tuyos, a ciertos patrones tuyos, interrúmpelos. Está bien si diario le mandas mensajito en la mañana, que yo preferiría que no, pero bueno, si esa eres tú, está bien, pero de repente interrumpe ese patrón y no lo hagas. Si siempre los saludas de la misma manera cuando llega a tu casa, hoy hazlo diferente. Si siempre van al mismo lugar, proponle ir a un lugar diferente. Rompe los patrones de comportamiento. Eso es importantísimo en todas las áreas de la vida. Te puede traer muchos beneficios. Hazlo y vas a ver cómo te vuelves a ganar la atención de alguien que a lo mejor la estaba perdiendo. Si siempre le contestas los mensajes inmediatamente a ese tipo que va y viene y que es un boomerang, deja de hacerlo, interrumpe los patrones de comportamiento. ¿Quedó claro? Lo voy a volver a decir. Interrumpe los patrones de comportamiento. Y como último punto, sé una mujer que espera compromiso, sí, definitivo, pero de a poco. No pretendo que me pidas que sea tu novia en el primer date, ni que me pidas matrimonio al mes, pero sí que vaya habiendo, que vayamos escalando esa escalera del compromiso de a poquito. Si hoy me invitaste a salir, pues espero una segunda cita. Y cuando tengo una segunda cita, espero que nos veamos por lo menos dos veces al mes. Y cuando ya nos veamos dos veces al mes, una vez a la semana. Y cuando ya es una vez a la semana, espero que por lo menos una cita de las que tenemos sea en fin de semana. Y después espero conocer a tus amigos. O sea, son pequeños compromisos, pero son avances. Sí, espéralos. No es a ver cuándo quieres, sino que sepa que esa es tu expectativa. Vamos de a poco, pero sí espero ir avanzando. Espero que el video te sirva, que lo compartas, que me regales un like, que te suscribas aquí abajo si no lo has hecho. Y te veo en el siguiente video. Amor, luz y éxito. Amor, luz y esxito. 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 Gracias por ver el video.